Tenemos muy buenas noticias a los vecinos de la calle Brasil, de la calle Ramírez, de la calle Balmacea. El viernes de la semana pasada estuvimos conversando acá con la empresa COSAL, que es la empresa que va a ejecutar la pavimentación. Y bueno, ha sido efectiva su promesa de estar aquí con nosotros a la variedad posible. Y ya esta semana se están instalando los trabajos. Así que los vecinos de estas calles van a estar contentos porque justo ahora en invierno, cuando más se necesita, van a empezar a hacer los trabajos de pavimentación de sus respectivas calles. Así que también muy buenas noticias porque cuatro calles más que hayan quedado en lista de espera, el Ministerio de Vivienda nos ha anunciado que también van a pasar a ser ejecutadas durante el presente año. Así que vamos a ir avisándole a los vecinos su oportunidad cuando este proyecto se realice. Y nosotros, por otro lado, estamos contentos que nuestra ciudad se está urbanizando, se está pavimentando y está cada día mejor.